Ahora vamos a ver las siguientes imágenes. Aquí las tenemos, en principio estamos viendo un lugar en obras, estamos en Cabezuela del Valle, en el Valle del Jerte, y estamos en un mirador, ahí lo tenemos, un mirador desde el que tenemos unas vistas espectaculares del pueblo, del río Jerte y de toda la sierra. Pues bien, ese mirador, que ya lleva varias décadas en el pueblo, tiene los días contados, y es que una sentencia obliga a derribarlo y a devolver esos terrenos a la familia, a las hijas del propietario que un día la cedió. Lo que pasa es que las cosas en su momento no se hicieron nada bien. Estas son las vistas que se disfrutan desde este mirador de Cabezuela del Valle. Lleva 20 años a la entrada del pueblo y ahora, por sentencia judicial, ha de ser desmantelado y restituidos los terrenos a su estado original. Este es el aspecto que presenta lo que hasta hace muy pocos días era un mirador. Los trabajos de restitución ya han comenzado y como vemos son visibles las conducciones de los cables de la luz. También han sido retirados los bancos y las papeleras que estaban aquí, incluso el acerado, y la duda que queda ahora es saber qué va a pasar con estos árboles. Este contencioso se remonta a hace 20 años, cuando la corporación municipal de aquel entonces actuó sobre estos terrenos. Elegio Álvarez, alcalde de Cabezuela del Valle, aquí tenemos esta sentencia del juzgado contencioso administrativo número de Cáceres que obliga a restablecer ese terreno a su estado original. ¿Por qué? Bueno, esto viene ya de hace 20 años atrás, que don Ismael Domínguez se lo cedió al ayuntamiento, pero a este señor le hizo un favor al ayuntamiento y no quedó escrito nada en aquella época. Entonces quiere decirse que ahora ha habido una sentencia, una denuncia, que parte de sus hijas lo han denunciado y entonces han ganado, claro, con su escritura, como tienen, pues entonces el fallo del juez, eso tiene que volver otra vez a su estado como estaba antiguamente, que dice en tierra. Y el ayuntamiento tiene que acatar ese fallo y lo está demoliendo. Ya hemos visto que están las máquinas allí actuando, Eulogio, ¿qué va a pasar con ese terreno? ¿Cómo va a quedar ahora? Bueno, pues el terreno tiene que quedar como estaba antiguamente, hace 20 años, tiene que quedar pues en tierra, carretera pondrá unos quitamiedos, la parte que hay carretera es suya, y yo voy a intentar hablar con ellas, a ver si los árboles me los dejan que los quedemos allí o los tenemos que arrancar. El actual alcalde está obligado a ejecutar la sentencia si no quiere enfrentarse a una posible condena por desacato, pero ¿qué opinan los vecinos del pueblo? Pilar, ¿usted qué opina de que ese mirador después de 20 años vaya a ser demolido? Pues a mí me parece muy mal, igual que a esta vecina, igual que a la mayoría de las vecinas del pueblo, que creo que el ayuntamiento también nos deberían de haber avisado antes a los vecinos para que todos los vecinos hubiéramos intentado hacer algo de fuerza. Aunque sea propiedad de su sierra, no tiene ningún provecho de nada, no tiene ningún provecho de nada. Además, que se tenía que haber levantado el pueblo para evitar eso. ¿De qué manera se tenía que haber levantado el pueblo? En plan pacífico, pero reclamando que no conduce a nada. Si fuera un solar que tuviera para poder edificar, pero ahí no hay nada, o sea que eso es una aberración y ya está. Ahí no pueden edificar, porque le estoy diciendo que es una penita así, que no tiene base, tiene que dejar para la carretera lo que le pida a obras públicas, no, entonces, ¿qué van a hacer allí ellos? Eso es nada más que por hacer daño y ya está. No se beneficia para nada, que eso es hacer mal al pueblo y se acabó. Los terrenos pertenecen a siete hermanas, tres de ellas han decidido ceder su parte al ayuntamiento. Regentan esta farmacia de Navaconcejo, aunque han declinado a hacer declaraciones. Eso sí, nos dejan bien claro que hace 20 años no fue su padre quien cedió los terrenos al ayuntamiento, sino que fue el ayuntamiento quien actuó sobre ellos sin autorización.